bienvenidos a otro vídeo más de herramientas amigos aquí les voy a pasar un tip para aquellos mecánicos que se van forjando en la mecánica un tip para nuestros amigos principiantes que andan cambiando los frenos a sus autos aquí tengo un problema pequeño pero le vamos a dar una solución tengo esta pieza de las balatas con dos cilindros y supongamos que solamente tengamos bueno aunque tuviéramos 2 este es un tip pues muy útil tenemos aquí un sargento o una jaima que al momento que yo introduzco aquí este se sale si le doy acá pues éste se sale en caso de que no tengan o pues dos jaivas por decirlo así bueno les voy a pasar un tip lo que se hace es solamente podemos poner una llave un desarmador largo que agarra las dos piezas o un pedazo de solera o de un fierro el chiste es que agarre los dos vamos a ver si me sale ya que yo estoy viendo por la cámara y pues se la vamos a poner aquí en medio pero pues ahí tenemos ya los dos cilindros entrando vamos a dar un mejor ángulo a la cámara ahí lo tenemos ya se ya se anivelaron los dos vamos a apretarlo bien ya la tenemos ya quedó un sargento solamente fue lo que se necesitó y una llave como les comenté pueden utilizar un pedazo de solera un pedazo de fierro o incluso hasta un desarmador una barra como es en este caso ponerla aquí y los va a bajar pueden utilizarlo ya sea de esta manera o volteado y yo se los quise mostrar de tal manera para que ustedes vieran que pues ahí va entrando los dos y pues así quedó el vídeo le estoy cambiando los frenos a esta camioneta es una Ford 350 diesel y pues es bien fácil cambiar los frenos no tiene ningún chiste ya nomás se le quitan estos dos tornillos que sujetan a esta pieza sale el esta pieza y pues ya nomás uno le pone los los frenos y pues eso lo vamos a dejar para para otro vídeo ya que tengo otro amigo que tiene una 250 que es casi lo mismo y pues ahí voy a filmar o voy a tomar el vídeo esto solamente fue para el chip y pues así quedó el vídeo si eres principiante te vas metiendo más y más a la mecánica pues ya te lo puedes echar al bolsillo esta sugerencia y así quedó el vídeo si les gustó el vídeo manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue